Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Masterautobot y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, hoy jugando unas cuantas partidas de Modern Warfare 2, me aburría la quinta partida que jugué y dije, vamos a joder gente. Bueno, me cambié esto de arma, agarré el escudo, me puse la clase de Riot Shield, si no me equivoco, y empecé a joder. Lo que quise hacer era atraparlos y no dejarlos seguir o no dejarles bien tapándoles con el escudo. Y la típica troleada de todos. Así que espero que les guste el video, comenten, denle like si quieren más videos así. Chao, disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No dispares! Gracias.